Femina y el feminismo, todas estas mujeres que entran en estos grupos, en estas organizaciones, cuando entran o la mandan a entrar a una iglesia para profinarla, quitando la ropa y sacando el pecho, esto es un ritual masónico satánico. De hecho, ¿por qué? Porque este es el remonte de Satanás. Satanás tiene varios nombres. Aparte de Satanás, es el demonio, es Lúcifer, el dios de la luz para los masónicos, y es Baphomet. Baphomet, en la época de los templarios y los caballeros del templo, hubo una organización masónica y hicieron el dios Baphomet. Y Baphomet es con cuerpo humano, macho, pero con pecho de mujer y con cara de cabra. Y en el frente está la estrella de David. Por eso, en muchas imágenes también sale Marina en la mano con la cabeza de la cabra. ¡Gracias!